Mi nombre es Yamila Díaz, soy grabadora, pinareña, la música ha sido siempre parte de mi vida, yo no recuerdo mi vida en ningún momento sin la música, de mi familia, de muchos músicos también, y fue algo que además estudié. Como muchos, transité por diversas etapas, con la etapa de los movimientos mencionados de la FEU, de la FEU, hasta que llegó a la asociación de hermanos ahí, que fundamos en 1986, y bueno, de ahí, desde ese momento para acá, realmente todo un proceso de hacer mis propias canciones, pero lo que me identifica, y de compartir con el público este trabajo, haber formado mi educación también, hace ya 21 años. Y ha tenido para mí algo que forma parte de mi vida, yo creo que hay mucho potencial, pero también hay muchas cosas en las que seguir trabajando. Alabauces Santísima